ah 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 contra el protocolo ah 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 Agarré esta pista pa' romperla porque me dio la gana Después de la fama no quiero amor en ni pana Yo solo pienso en el día de hoy, no en el mañana Porque la vida se pierde y se gana Pero por ahora, gracias a Dios, sigo ganando Sorry, por lo que están envidiando, sigan participando Todas las guerras estaban declarando Y muchos ya se están quitando Yo no sé por qué, si lo estaba esperando Yo quiero ser ejemplo de superación Pasar en la cuenta del billón Yo seré mi inspiración Pongo a Dios primero pa' lograr lo que yo quiero Porque ya tengo el deseo y la ambición Te llena como un tren, porri, allí como ñengo Aquí se recupera todo el dinero que se gasta Gracias a Dios por lo que tengo Y también por lo que no tengo Y siempre ando con mi cuarenta en la cintura No tengo escena, manito digo en escena Dudo que nunca fuera aquí, que mejor que yo suene No quiero más dinero porque el dinero va a llegar Corro para el código y mataron que no se escena Y me dijo hijo, dale que tiene coraje Sé que no está en la apariencia Y se ve que tiene voltaje, no le baje Y aunque hacen camiones, estás complicada Nunca olvides de meter las armas en un fuerte equipaje Y así se quieren ensuciarte con su tigueraje Así que nunca suelta el engranaje El camino le existió a un viaje Pero hoy te apago tu pasaje Y mata al primero que hago un aguaje No acostumbre a usar alma blanca Negras son mejores Y que hable con Dios siempre que llore Que el amor existe, que me enamore Y que al primero que sepa hacer delito Le apague la luz, escondí los sensores Yo estoy esperando a que se emboven Que se confunden como humildad Que me toquen o que me arroben Mi fuerza murió, a mí no me importa Morir joven Mientras mi nombre queda en la historia Como el de Betón N-C-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!